Vamos ahora a continuar, vámonos a Costa Rica y con Iria Chacón, que la veo por ahí, a Iria, sí, perfecto, y Iria, bienvenida, va a presentar experiencias relacionadas con la creación y la implementación del Plan de Educación Marina del Parque Nacional Isla del Coco, así es que voy a poner el timer cuando tú quieras, Iria, por favor. ¿Tienes que desmotear? Perdón, muchas gracias, lindísima la presentación anterior, ya nos motiva. Bueno, queríamos hablarles un poco del Plan de Educación Ambiental del Área de Conservación Marina Cocos y cómo fue creado y las partes de implementación que hemos tenido. Por aquí me acompaña también Heiner Gualfin, que es guardaparque y encargado del Programa de Educación Ambiental del Parque Nacional Isla del Coco. Entonces, bueno, voy a empezar mostrándoles dónde queda ubicada la Isla del Coco para que nos ubiquemos espacialmente. La Isla del Coco está más o menos a 530 kilómetros de distancia de la costa a Costa Rica, y gracias a la Isla del Coco, Costa Rica es 10 veces más grande en su parte marina que en su parte terrestre. Y, pues, básicamente en toda nuestra historia nos hemos olvidado de eso, ¿verdad? Hemos dejado un poco de lado los ambientes marinos y, pues, esto hace que no solo tengamos a Nicaragua y a Panamá como vecinos, sino también a otros países como Ecuador y Colombia. El área de Conservación Marina Cocos tiene dos áreas protegidas, que son las más grandes de Costa Rica, el Parque Nacional Isla del Coco, y el área marina de manejo Montes Submarinos que la rodea. Para contextualizar un poco, ¿verdad? Es muy poca la gente que puede ir a estos lugares tan remotos, básicamente turistas, y, bueno, la isla está rodeada por presión pesquera, ¿verdad? Tanto de embarcaciones industriales como de cerco, pero también embarcaciones nacionales de palangre, que, pues, están detrás del atún, de especies pelágicas, etcétera. Entonces, bueno, este plan de educación ambiental nace con el objetivo de ayudar a mitigar las amenazas sobre los elementos focales de manejo de las dos áreas protegidas que les acabo de mencionar. Estos elementos focales de manejo se eligen, digamos, en el plan de manejo de las dos áreas marinas protegidas. Entonces, esto es como un proceso. El plan de manejo es como el documento madre, del cual nacen otros documentos, como lo son el plan de educación ambiental. Entonces, la necesidad de contar con este plan era, básicamente, que teníamos guardaparques en la isla del Coco, que por muchos años han estado haciendo ya acciones de educación ambiental. Sin embargo, ¿verdad? Necesitábamos un plan que más o menos respalde esas acciones y nos den como miras hacia dónde mejorar. Entonces, bueno, este plan lo que pretende es aportar un espacio donde concluyan intereses en común de los diversos sectores clave, que más o menos les mencioné, quienes están como alrededor de la isla, en materia de educación ambiental. Y lo que persigue es educar al público meta respecto a estas amenazas, pero también educarlos sobre el papel que cumplimos en la perpetuación de esta realidad y la capacidad que tenemos para cambiarla a través de nuestras acciones. Bueno, básicamente, el plan se enmarca dentro de dos metodologías importantes, una de una corriente educativa y la otra de desarrollo comunitario. La educativa es el enfoque de Montessori, que va más allá de impartir conceptos y se centra en desarrollar experiencias vivenciales educativas. y la corriente de desarrollo comunitario, la de desarrollo regenerativo, que busca realizar procesos de empoderamiento por parte de las comunidades para que puedan enfrentar los retos ambientales actuales. Y básicamente, integrados en el tema de que las clases magistrales son poco efectivas a la hora de comunicar este tipo de realidades y que las experiencias educativas y el aprendizaje colectivo, pues, tienen una mayor incidencia en el aprendizaje. También se utilizaron otros tipos de metodología, como técnicas del pensamiento sistémico y las cadenas causales. Entonces, bueno, básicamente para este plan de manejo se priorizaron tres elementos focales de manejo, que son, digamos, atributos de la biodiversidad o del sitio como tal, que creemos que deberían decidir la mayoría de nuestras gestiones en materia de conservación. Y se hizo una interpretación de común denominador de estos elementos focales para realizar una propuesta en la que se enfocara el plan. Entonces, básicamente, el común denominador es que tenemos ecosistemas, bueno, especies que vienen con sistemas pelágicos, especies que son migratorias, a las especies que son pelágicas y que de alguna manera están amenazadas porque son de interés comercial. A partir de la propuesta que hicimos anteriormente, entonces, escogimos lo que es el público meta de este programa, que básicamente es el sector de pesca de palangre, los comercios y los consumidores de los productos asociados al mar, de la sociedad civil, los escolares y los colegiales, los docentes, los guardaparques de la Isla del Coco, los tomadores de decisiones y los turistas y los turoperadores. A partir de la elección de este público meta, se construyen las líneas de acción de este plan de educación ambiental, que son tres, y que, si no me equivoco, Heiner, está ahí para mencionarlas. Heiner, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Sí, para continuar con esto, digamos, de lo que refería, se comenzaron a trabajar en varias líneas estratégicas. Esto porque principalmente derivado del público meta, sabemos que son herramientas, nosotros como áreas protegidas necesitamos de estas herramientas para poder no solamente diseñar nuestra programación anual, trimestral, sino también por un tema de fideicomiso o presupuesto. Bueno, aquí, básicamente, si quieren, nosotros vamos a pasar rápidamente por estas líneas estratégicas, pero este documento lo pueden encontrar en nuestra página, que es www.isladelcoco.go.cr, se van a documentos y ahí encontrarán el documento completo de esta herramienta, la cual es muy novedosa y es de reciente data. Entonces, vemos que hacemos un eje de líneas estratégicos, líneas de acción, el público meta y los elementos focales de manejo, tal como lo estaba comentando, iría para acá para ver de qué manera nosotros concertoamos todo eso y podemos, como quien dice, ver hasta dónde llegamos con la implementación. Seguimos el siguiente. Por favor. Ok, este ya es para el de la educación y para el desarrollo sostenible, que es como el principal, ¿verdad? Esos tres ejes que los tomamos en la anterior a pescadores. Hay un tema acá, ¿verdad? Que es el tema del SINAT, el MET y el docente, SINAT del Sistema Nacional de Ares de Conservación. No solamente entre esto entra también el tema de los guardaparques, porque los guardaparques es importante que conozcan o sepan qué es lo que protegen. Y para eso, no solamente ver cómo se puede transmitir la enseñanza para así fortalecer más las habilidades que tienen los guardaparques en sí, como agentes de cambio para llevar el mensaje. El otro tema son las alianzas. Gracias, por favor. Seguimos. Esto es muy importante porque es aquí donde ya viene la parte de interacción con el público, ¿verdad? La parte intergubernamental en el cual desarrollamos elementos importantes básicamente a través de atención al turismo, búsqueda de financiamiento mediante ONGs o partners, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros, digamos, derivamos parte de estos elementos de focales de manejo en cuanto a la importancia de conservarlos a través de la educación marina. Seguimos para ir concluyendo. Esto, nosotros veníamos haciendo parte de la implementación a través del programa Bandera Azul, pero no teníamos la herramienta como tal, lo cual de alguna manera nos dejaban en un desbalance a la hora de solicitar los financiamientos para esto. Así fue que comenzamos a crear alianzas principalmente con ONGs nacionales. Misión Tiburón es una de ellas, acá Fundación Amigos de Ley del Coco también, que fue con la que creamos este plan. La participación en congresos fue muy importante porque así se daba cada vez más la participación de los guardaparques contando sus experiencias a través de la realización de investigaciones. Ya no era solamente como asistencia, sino que también era como parte del programa que nosotros estábamos viendo, la implementación de esas investigaciones. Y por supuesto que algo fue que nos tocó a todos fue la adecuación de este plan a la virtualidad. De eso está esta grata experiencia, ¿verdad? De poder compartir con ustedes hoy en esta red de educación latinoamericana para el océano que vemos que hacemos una adecuación de la educación a través de la virtualidad y hemos tenido gran aceptación nosotros a través del tiempo en cuanto a esta implementación de la virtualidad. ¿Seguimos? Aquí estaban los compañeros, estábamos en los días de los océanos. Es importante nosotros también poder aprovechar las fechas y demás. Como le decimos nosotros, el lema de nosotros es Inspirando a la conservación marina a través de la educación ambiental. Repito, el documento está ahí en la página web y a la orden estamos para servirle. Muchas gracias por la invitación a Violati y a sus coordinadores y gracias Mayra por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Iria y Geiner. Muy interesante todo lo que nos muestran y también felicitaciones en el tiempo. Ahora nos vamos desde la Isla del Coco. Gracias.